Estamos aquí en España, con el señor Luciano Pavalozzi, el pato único de Cariño. Entonces, esta canción se titula Público y Público. Vamos a tener dos novedades. A ver un solo de trompeta, con un chaval que tenía 16 años, con un partido de la vida de trompeta, la chula de la muerta. Y una novedad, Carlos Medano, una vaineta. Gracias. 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 Gracias.